Tras un periodo de gloria donde el superpeso se cotizaba en aproximadamente 16 unidades por dólar, una serie de eventos ocasionaron que el peso mexicano se acerque peligrosamente a los 19 pesos por unidad. Y es que la moneda nacional no escapa al temor de los mercados por la reforma al Poder Judicial en México, después de que el presidente López Obrador declarara en su conferencia matutina del 12 de junio que no habrá marcha atrás en esa iniciativa a pesar del nerviosismo financiero. La depreciación del peso mexicano ante el dólar es de 0.93% de acuerdo con datos de Bloomberg. Pues el peso mexicano, que había sido una de las mejores monedas del mundo, ha estado cayendo desde que Sheinbaum fue elegida como la próxima presidenta del país de manera aplastante el 2 de junio pasado. Y es que Morena obtuvo más apoyo en el Congreso de lo que esperaban los inversores, alimentando la preocupación de que los legisladores, cuyo mandato comienza en septiembre, impulsaran el paquete de reformas de López Obrador, incluso antes de que Sheinbaum asuma el cargo en octubre. Incluso, de acuerdo con el subdirector de análisis económico en Sibanco, James Salazar, los efectos adversos de dicha supermayoría radican en que se dé la aprobación de medidas que puedan ser consideradas contra el mercado. Lo que más interesa es que haya contrapeso en las decisiones y todo apunta a que por los resultados de las elecciones este no sería el caso. Ahora bien, esta pérdida de valor del peso aumentó de manera aplastante tras la rueda de prensa de Claudia Sheinbaum, donde se mencionó la posibilidad de aprobar una reforma constitucional al Poder Judicial, previo a la próxima gestión. Así lo explicó Janet Quirós, directora de análisis económico de Monex. Pero, ¿cuál es la relación entre la reforma judicial con el dólar? De acuerdo con Carolina González y Maya Averbosch, en un artículo escrito para El Financiero, en una reunión a puertas cerradas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Washington, funcionarios empresariales estadounidenses mencionaron que lo que realmente preocupa de esta reforma es que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos en lugar de designados. Esto podría dañar el clima para los inversionistas en México. Ahora, de acuerdo con declaraciones de López Obrador, el verdadero nerviosismo reside en… ¿Creen que no hay nerviosismo en los mercados financieros porque voy a ser cómplice de la corrupción en el Poder Judicial? ¿Que todos vamos a ser cómplices? Ahora te preguntamos a ti, ¿qué opinas de esta situación? ¿Qué crees que pase con aquel que era llamado el superpeso? Te leemos.